¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien el día de hoy Y bueno, les dejo aquí un gameplay De HCS La verdad es que Tengo mucho tiempo que no he jugado con unos amigos de hace tiempo Que me los encontré ya hace unas semanillas y hemos estado jugando Así que como los viejos tiempos Pero estuvimos jugando unas partiditas de arena Y estuvieron ahí, más o menos buenas Entonces, les dejo este gameplay, estuvo bueno, la verdad fue de bandera Estuvo ahí medio reñido ya casi al final Y después se puso medio ahí Intenso el final, estuvo medio cagado Pero bueno, antes de dejar el gameplay Les quiero mandar un saludo A SilentShadowGU Aquí está, hoy te va a aparecer aquí su nombre Te mando un saludo amigo También a RacketPS También te mando un saludo amigo Y a nuestro amigo DMC NES LKO También un saludo amigo, espero estén bien Y les dejo el gameplay Ya saben, denle like Si no, no hay problema Suscríbanse, activen la campanita para estar pendiente de los videos O si eres nuevo en este canal Ya sabes, suscríbete Y activa la campanita ¿Vale? Nos vemos en el próximo gameplay, chavos Bye Creo que le queda a Miguel Nos quieren ganar Sobre todo el El KOF Ajá Vamos Ahí está el mapa Acuérdense que en ese se puede poner la bandera sin que esté la de nosotros ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Este es el único Por eso es que tarda más en regresarse la bandera cuando la quitan Así que no se pongan ahí a A regresarla A quererla regresar Oh, cuidado con la Franco Bona mid Bona mid Bona mid Bona mid One shot En top mid En top, top, top Ah, uno En top Franco, hay un güey Franco, hay un güey Toma Eh, puedo sacar a suya ¿Eh? Pues dime por donde te vas a ir Para subirte ¡Ahhh! Es que me voy a ver, otro... No lo veo, hostia. Muerto, 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 el del que agarró la bandera. Los enemigos retornan su flag. ¡Muy por la bandera! ¿Quién agarrá nuestro flag? ¡Marrá el peligro después de que nos venga! ¡Muy por la bandera! ¡Muy por la bandera! ¡Muy por la bandera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegaste! ¡Va! ¡Va! Bien, Nicky's. ¡Bien! En su Franco hay uno, soy Arturo. En su Franco, en su Franco, en su Franco hay uno. En su Franco, que tiene ahí el Franco creo. Ok. Uf, ya no tenía balas. Están esperando a Rocket, eh. Ah, ok. Ahí contigo, no D. Te dejaron un tocado. Bien. Bien. Oh, 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 el Franco. Oh, el Franco. Ahí están... ¡Oh, oh! La tiro. ¡Vamos a ver por Franco, Stalin! Stalin disparado por Franco. Wey, es que no mueren, pinche internet, carajo. No la dan, madre. ¿Qué salieron los francos, eh? Ya lo agarraron, eh, lo agarraron. Me acabo de meter los disparos, campeón. Mi X, el Mi X. Maté al del Franco por el botón. Mi X, en Franco. Están haciendo el push por ahí, capos. Hostia, me... Hidió, Juli. Ahí, Artur, Artur. ¡Abajo de ti, Mayaghan! ¡Aquí! ¡Tome, toome, toome! ¡Ah, ya no me estás! ¡López! ¡No! ¡Abajo de ti, Mayaghan! Mi X se quedó el Franco, eh. Mi X. Ahí donde está Stanley. Hay un Franco tirado. Ya lo ganaron, ya lo ganaron. Ya lo tomaron, ya lo tomaron. Van a llegar dos. Dos por ti, bebé. Arriba de ti. Ay, mi X. Está tocado. Ah, qué es. Tocadísimo el Franco en el trabase. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Bien, bebé. Tarda mucho en regresar, bebé. Pero bueno, cuando menos que... Sí. Pero ya no están. Sí, sí, está bien. Hay que aprovechar. Vienen, vienen aquí por mí. Vienen. Como ese wey tiene robos. En la guardia. Bien, en Mickeys. En Mickeys. En Mickeys. Franco está atrás. Franco está atrás. Ah, está. Está a tiro. Aquí está Tür. Ay, no he muriado, dame. Hay uno en nuestra base, creo. Por nuestras rocas, creo. No sé si lo mataron, pero bueno. Hay uno en nuestra base, hay uno en nuestra base. Hay uno en nuestra base, hay uno en nuestra base. Se llama la bandera. Es uno, es uno metido hasta atrás de nuestra base. Tiene la roca, quiere atacar. Oh, come on. Hay uno en la base. Hay uno en nuestra base. Tiene el franco aquí. Es un franco de mierda. Muerto, muerto, muerto el franco. No es de la base. Ay, no mames. Ay, no mames, es que hay un enemigo. Es que ay, baby. Lleva la bandera, ya va a negar, ya va a negar, ya va a negar Carajo, ¿dónde está Ara ahí? Venga, venga, ya estamos todos aquí, tenemos que llevar la bandera y que nos vean por favor Muerto, muerto, muerto ¿Dónde? ¿Dónde está el franco? Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está el franco? ¿Dónde está el franco? ¿No? ¿Dónde está el franco? Oh, ya lo vi, ya lo vi No, no, no. No, no, no. No, 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 no Si no, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la bandera? Cuarta, va ¡Vamos, vamos, vamos! Hay otro, vamos aquí ¡Vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Sacaron la de nosotros! ¡Sacaron la de nosotros! ¡Mayores! ¡Sáquenla! ¡Nosos notos están, regresar a base! ¡Nosospotos están, regresar a suerte! ¡Nosotos retornan su noto! ¡Oh Dios... ¡Sáquenla! ¡Nosotos retornaram sus notos! Con ese wey, tiene lags Bueno, está franco, si no lo agarran Agárralo, un top, top No se la elif, elif No, oh man Top, top hay un tiro Hay los bajas En el top hay uno ahí, en el top hay uno creo. Sí, me está tirando. Baran, baran, baran. En el top hay uno key, en el top que está el roque. Pendejo Aguas, hasta arriba, hasta arriba está el Franco, eh, en P3 En ese momento, sí, ya lo vi, ya lo vi Ya lo bajé, lo bajé, lo dejé a tiro Ya bajé a su Franco, se quedó el Franco ahí en el palco Lo maté Un banco, un banco X en X en un banco Un banco Un banco Ya se acabo, vamos a quedar empate. X en mi X. Recuerda que se va a flórrula. Ah si, dos minutos más. Pero no se confío. Vamos por nuestra base. Arturo, atarte ti güey. Vamos. Arturo, no me ayudas. No soy yo, estoy en la base de ellos. Ah, tienes quien es del Franco. De la base. Matenla, matenla, yo traigo la de ellas. Ah, ahí están dos. Ahí están dos. A estrarme Oh Amparo, yo traigo la luz Ahí se quedo la bandera ¿Dónde estoy yo? ¡Sí, sí, sí! Pónganla, pónganla rápido, ponme rápido, rápido rápido, rápido ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya bien oh, man el Tommy Tommy top top ah dos, dos, dos top, muerto ay, tengo dos acá conmigo y hay que y hay que push a un poquito oh pah sí no mames, salió regresen, regresen, güey, porque estamos, somos tuyos, solo iban a ir por la bandera voy a entrar a su base, eh voy a entrar a su base, eh a ver si alcanzo a sacar la bandera correrla rápido la saco por el lado de las rocas, ok hay por ahí, por ahí, por ahí, por ahí me agamparon ay, voy, 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 voy corriendo por ahí, corriendo ay, me mataron ahí no mames, pónganla pónganla, pónganla ¿dónde está Lil? no mames no mames no no mames, estamos a 14 segundos no mames, estamos a 14 segundos nada más pónganla, pónganla bien, bien ¡bueno! ¡Basto! heeeeeee bueno esto estaba buena ¡****